Un peleador, su rival y nada más que pies y puños para defenderse. Más que fuerza física acá, la diferencia la hace la técnica y los conocimientos de las distintas formas de pelea. Artes marciales, box y otras disciplinas se fusionan en la Ultimate Fighting Championship, que desde 1993 es la empresa a la que hombres y mujeres amantes de las emociones fuertes aspiran, y que año a año mueve millones de dólares en derechos de transmisión, merchandising y todo lo asociado a un deporte de masas. Un mundo que hasta hace poco era lejano para los chilenos, y decimos era, porque Diego Rivas, directamente de Chol Chol, hoy hace noticia a los Estados Unidos, luego de una pelea que terminó así. Practica el popularmente conocido como Vale Todo desde los 16 años, como una manera de distraer su mente luego de la muerte de su madre. Y hoy, a los 24 años, y con una carrera de ingeniería civil dejada de lado, cuenta con 7 victorias profesionales luego de su debut el 2011, con 3 knockouts y 2 victorias por rendición. Y de verdad que la gente está muy agradecida por lo que hice, y bueno, esto es para ellos, es un regalo para ellos, si así les puedo entregar una alegría, lo voy a seguir haciendo, así que muy contento y muy feliz. Pero es sin duda su victoria del 6 de febrero la que ha dado la vuelta al mundo, con un rodillazo que le generó 35 millones de pesos en premios, solo por ser el mejor golpe de la noche. En la victoria sobre el israelí Noad Lahat, un triunfo por el que fue recibido como un héroe en su pueblo natal. Estaba emocionado y gritando, celebrando, saliendo a caravana, y emocionante en realidad que saber que alguien de Chorchol peleé. Totalmente emocionante, de verdad, no lo esperábamos, pero bueno, las capacidades físicas que tiene él, después, súper bien, espectacular. El rodillazo y el final fue de verdad espectacular. Es su familia quien ha sido testigo del esfuerzo de Diego para llegar al lugar que ostenta actualmente, y donde el miedo ante cada pelea siempre es latente. Él no tenía muchos recursos también, aparte de lo que tenía que estar en su estudio. Entonces él por ahí hacía sus recortes y escondía sus cositas que tenía que comprarse, porque igual tenía una dieta especial. Ya yo siempre digo, a mí me da terror cada vez que él pelea, no me gusta que pelee, pero no puedo nadar contra lo que a él le gusta, así que no queda nada más que apoyarlo y seguirle dando ánimo que logre sus sueños. Es Diego Rivas, el pitbull chileno, o como prefiere él, el quiltro de Chorchol. Apodo que refleja de mejor forma, según dice, el esfuerzo y las ganas de salir adelante, a pesar de todas las dificultades que la vida puede presentar, y hasta el momento lo está logrando. Estados Unidos ya lo conoce, Chorchol lo ovaciona, y el israelíno Ad Lajad difícilmente lo olvidará.